Ellos me han perdido Me quieren ver caer Pero no se les va a hacer Ella quiere que le quite el brasier Eso si lo voy a hacer Quieren ver caer en el juego Sigo mi trabajo y esta caliente como el fuego Haciendo la maroma con la feria luego luego Siempre coronando con mi business siempre pego Llego, sueno, reales en el ghetto Me muevo donde quiero No le temo a nada, tengo los huevos de acero Reales en el ghetto No le temo a nada, tengo los huevos de acero Perro Me la paso fumando Los billetes generando Unas nenas controlando De nuevo león zumbando Ellos me quieren ver caer Pero no se les va a hacer Ella quiere que le quite el brasier Eso si lo voy a hacer Ando sobre la vaca y no me apago Ando de cabrón Borracho y vago La pongo de agata Si sola se mata Nos encanta esta vida pirata Me dice buena hierba Saca, saca Se empina, le doy Placa, placa No le pago, me voy Así si esto es homeboy Me marca la sema para ver donde estoy Ya sabe como soy Ando sobre el efectivo Me dice no hay pedo Me voy contigo Le gusta que solo seamos amigos Ahí sigo Bandido, prendido, prendido Se armó la conecta La rima directa La mierda perfecta La gente selecta Está bueno el néctar Tinta en la libreta Tirando la neta Lirca completa Ellos me quieren ver caer Pero no se les va a hacer Ella quiere que le quite el brasier Eso si lo voy a hacer En la calle soy la lace Mocking weed everyday Ella fuma también Y me trata como rey Me la llevo al motel No la pasamos bien No recuerdo su nombre Solamente su piel Tengo unos enemigos Que me quieren ver caer Pero ha pasado el tiempo Y yo sigo de pie Decidido, braviado Así me aventé Me cerraron la puerta Yo abrí otras diez Tantas traiciones Que me hicieron desconfiado El mismo de siempre Pero un poco más sondeado Estoy con mi click A los niacipes a mi lado Nací en el infierno Y en el infierno Soy el diablo Ellos me quieren ver caer Pero no se les va a hacer Ella quiere que le quite el brasier Eso si lo voy a hacer Esta mierda no me retiro Tengo flow hasta cuando respiro No pregunten quien soy Sino cabrona quien viene conmigo Bolas de culos Es lo que son Por eso dicen me cotizo No llegan al precio Por pagar su vicio Por eso me sacan de quicio Tengo kilos de flow Que vale lingotes Hacen que la cara les flote Dicen que estos son mis brothers Pero la envidia les sale a flote Tengo una mami que vi ayer Me la coge y no le quiten el brasier La perdón, el pecado, la inqué Solo sé que no es la misma que entierre Halo solo De polo a polo Para las putas tengo ni colo Para los haters Polvora y plomo Quieren tumbarme Díganme cómo Tengo mi click La que te aplica En el infierno Las bates salpican Por más que ellos hablan Por más que critican Nosotros nos vamos pa' arriba Díganme Ellos me quieren ver caer Pero no se les va a hacer Ella quiere que le quite el brasier Eso sí lo voy a hacer Sorcher, bartero, mami Con el dao Cosa de chen en el infierno Pero con Dios por delante, pa' Sorcher Dicen Yo no quiero mercadeo La verdad es que le quite el mil закрыt Que le quite el milan Entonces no es así Dicen